Ella es una gata, como se arrebata Me pide que le de en cuatro patas Siempre destaca, anda en la butaca Esa mami se pone gatita cuando está en mi cama Le manda hasta abajo con el reggaetón Pa' que la mamacita sienta la presión Qué hermoso te queda ese pantalón Quiero sacártelo en mi habitación Se pone atrevida con esta canción Ella me lo mueve en la habitación Hace que se suba la tensión Bebecita quiero verte hoy en acción Y con razón, quiero verte mover Esa nalga rebotar Baby La huacha esta noche me pide RKT Porque yo para el pari La huacha le da hasta abajo A ritmo del bajo Esa mami quiere que le de por el taco Yo no me relajo Pasa otro trago Que esta noche al DR la pasamos Le pega la nota, se pone bien los capotes Ya nos faltan ahora El pari de tonas Esa mami es culona Robo mi cora Moviendo esa cola Ganas de darle Ganas de darle Me sobran Ella lo mueve al ritmo del reggaeton Es una experta en subir la presión Bebecita en mi habitación Enséñame eso que tanto sabes hacer vos Ella es una gata Como ella arrebata Me pide que le de en cuatro patas Siempre destaca, anda en la butaca Esa mami se pone gatita cuando esta en mi cama Yeah Ella lo va bajando Bien lento Hasta el piso me lo meño Bebecita estamos listos pa' la acción Ese toto es mi tentación Totototo Baila lento Con movimiento me enloqueceron Perreame lento al ritmo de la canción Vamos a bailar pegadito mi amor La tengo enamorada con este flow cabrón A la bebecita la tengo en mi habitación Ella se lo enrola y se fumblón Terminamos haciéndolo mi amor Ella me lo ferrea Ella me lo menea Como lo mueve la noche entera Es una nena Como ella mueve su cadera A mi me desespera Ay cinema Y sonando otra vez Alexido.de Baby Jajajaja Prr Prr Uuuu AECD Récords 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 Récords